La pobreza frente a la inseguridad, la desigualdad, la corrupción, por qué no decirlo, y obviamente el deterioro institucional. Todos estos son temas que nos mandan y nos hablan respecto a la necesidad de construir estas comunidades justas. Dice un pensador que la emoción es la que nos mueve a la acción. Muchas veces vemos las estadísticas de la pobreza, como las que vimos recientemente en las gráficas de la Secretaría, o hablar de la pobreza en el país, 60% vive en pobreza, más del 15% vive en pobreza extrema. Pues sí, pudieran ser datos que conocemos, pero no nos emocionan. Nos emocionan hasta que los tocamos, hasta que los visitamos, hasta que los vivimos. Esa emoción es la que nos hace la acción, la que nos mueve a comprometernos a hacer ese cambio fundamental que estamos haciendo. En mi práctica, el porqué de la disparidad entre necesidades normativas y comparadas y necesidades sentidas, así como la insatisfacción de las necesidades básicas y la dependencia en muchas comunidades de la acción de los agentes externos a la comunidad fue la motivación para trabajar con comunidades de tal manera que las decisiones como las ideas para tomarlas fueran suyas. Punto básico e inicial de la problematización guión concientización. En la búsqueda de esa concientización en relación con las vidas, sus trabajos, sus intereses y capacidades que daban los miembros de las comunidades con las cuales estaba trabajando, fue donde pudimos hacer una psicología comunitaria en la cual las comunidades tienen voz, voto y veto. Comunidades en las cuales también aprenden que no basta percibir la necesidad, sino que es necesario también el sentirla. La enseñanza consistía en lograr que las comunidades se organizasen ellas mismas, que sus voces fueran oídas por ellos mismos y no solo por nosotros y por otros ejemplos. Era necesario que las decisiones fuesen de las comunidades claramente definidas y claramente mantenidas. Para nosotros la problematización consistente en la discusión que lleva una razón aceptable por todas y por todos fue también y al mismo tiempo la creación de procesos tales como la identificación de necesidades sentidas, la búsqueda de nuevos procesos de cambio, acordes con las fuerzas con las que se cuenta y con las que se podrían admitir, y el sentido liberador y orientador que produzca cambios en beneficio de esas comunidades. Estamos cada vez más cerca de encontrar el lugar de la conciencia. Bienvenida sea y ojalá tengamos muchas investigaciones al respecto. Espero que a nadie lo maten por ese hecho. Sobre la ética, la conciencia y la comunidad, tenemos que ver que desde la perspectiva tanto psicosocial y lógica y la ética comprometida con la equidad social, generamos métodos como la concientización y usamos palabras cuyo poder es la herramienta más importante que tenemos y cuya organización es inducida desde fuera, por lo que las psicólogas y los psicólogos podamos ser atentos al momento en que la persona o personas callan o hacen preguntas o cómo brillan sus ojos también. ¿Cuáles muestras hacen a fin de comprenderlas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.